Muy buenas a todos los amigos de la Real Federación Andalucía de Fútbol. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial, porque creo que vais a ver a lo largo de esta charla entre amigos que el factor humano que siempre comentamos aquí, sobre todo en las clases de Dirección de Cautión Deportivo, tiene su peso en oro. Y no solo por su trayectoria, sino también por su manera de ser, su cercanía, cómo es como persona. Es una maravilla disfrutarle. Bueno, yo creo que me callo y voy a preguntar directamente, que ya lo tenemos aquí al otro lado, a mi amigo Martí, pero no. Muy buenas tardes, Martí. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Pues nada, un placer estar contigo y con los amigos de la Federación Andaluza. Muchísimas gracias por atendernos en esta época del coronavirus, que estamos todos en casa y de manera solidaria, pues que quieras acceder a hablar en este petit comité, ahora que no nos escucha nadie, pues seguro que lo vamos a pasar muy bien. Bueno, Martí, yo sobre todo, antes que nada, para la persona que se incorpora en esta llamada nuestra, deportista de élite. ¿Por qué el deporte? ¿Cuándo entra el deporte en tu vida? Uy, pues hace muchísimos años. Yo empecé a ir a una pista de elitismo con dos meses de edad, más o menos. Me llevó mi padre, que era atleta. Llegó a ser campeón universitario de 400 metros vallas. Y, pues, con eso, yo tengo fotos con dos meses de edad en la pista. Entonces, pues, digamos que desde entonces... Y te enfocaste en el atletismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues por razones obvias familiares. Pues mi padre practicaba atletismo y me llevaba a la pista. La pista estaba... Es una pista que ya no existe en Barcelona. Estaba al lado de casa y digamos que empecé... Cuando ya tenía cuatro, cinco, seis años, empecé a ir a la pista ya de manera pasiva, a los fines de semana con él. Y poco a poco, pues, a practicar atletismo. Bueno, practicar atletismo que te llevó hasta unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, en palabras mayores. Sí, sí, sí. Me llevó en el 1980, pude ir a los Juegos de Moscú y luego ya, por razones de trabajo, no pude... Bueno, estuve compaginando el atletismo con el trabajo como periodista. Ya los Juegos de Los Ángeles me quedé a tres centímetros de la mínima, pero ya estaba prácticamente... Me retiré al año siguiente, que ya estaba prácticamente en el final. Pero bueno, pude estar en los Juegos de Moscú, sí, sí. Bueno, supongo que de esa época tuya guardarás patrones de conducta como liderazgo, como tesón, como pasión. ¿Cuánto de todo eso te sigue valiendo hoy en día, Martín? Hombre, te vale todo, ¿no? Porque te valen todos esos valores que has aprendido, esas... Bueno, quizá llamarle valores no lo sé, pero bueno, unos fundamentos a partir de los cuales pues vas creando tu manera de ser, tu personalidad. Yo creo que no solo ocurre en el atletismo, ocurre en cualquier actividad deportiva. O sea, el atletismo al ser un deporte individual quizá te da unos fundamentos muy específicos. Digamos que el fútbol te da otros, más colectivos, digamos que, bueno, complementarios, ¿no? Pero distintos y que en cualquier caso son los fundamentos a partir de los cuales pues tú vas desarrollándote como persona. Por tanto, vas construyendo esa personalidad. El deporte, al fin y al cabo, es una actividad donde acostumbras a sufrir problemas, dificultades, a tener que vencer obstáculos, a fracasar muchísimas veces, a caer derrotado y, por tanto, todo eso pues te va generando esos anticuerpos que después en la vida ordinaria pues te sirven pues para no tirar la toalla ante tantas adversidades que uno vive como ser humano, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora mismo pues con el coronavirus pues es una tragedia grandísima, universal y yo creo que todo deportista de algún modo está algo más preparado, aunque uno nunca está preparado para las tragedias, pero un poco más preparado precisamente porque ha tenido que enfrentarse en pequeña escala, en pequeña dimensión, a obstáculos, a dificultades y a desafíos y, bueno, pues el deportista intenta superarlos y eso te acaba formando como persona. Claro, y además en tu caso, después de esta carrera que comentas como atleta de élite o incluso ya paralelamente en los últimos años con el periodismo, rayando a una altura también espectacular, podemos decir que es otra fase en tu vida apasionante, ¿no? Bueno, de ese nivel ya del periodismo pasar al mundo del fútbol, que es, bueno, la mayoría de las personas que están disfrutando de esta charla contigo son aficionados obviamente, atletismo, periodismo y fútbol. Y además fútbol con palabras mayores. Entonces, ¿por qué ese paso? ¿Por qué el fútbol? Pues no, no hay una razón, no hay una razón concreta. Te contaría, por ejemplo, en esa pista de atletismo pequeñita que ya no existe, una de las experiencias que yo recuerdo con más agrado y yo debía tener, no sé, siete años, siete o ocho años debía tener, fue de pronto la aparición de un futbolista que yo creo que la mayoría, vamos, no creo que nadie recuerde demasiado, que se llamaba Goibáers, belga, del Barça y que estaba en esa pretemporada, debía ser el mes de, no sé, mes de julio, vamos a poner, y había fichado por el Barça y, bueno, pues el hombre quería prepararse, ¿no?, físicamente y entonces vino a esa pista de atletismo y, bueno, pues yo imagínate, siete o ocho años era un niño, pero claro, un futbolista profesional con un balón profesional, ¿qué año debía ser eso? Pues no sé, 1962, 63, no lo recuerdo con precisión y entonces recuerdo que hacíamos rectas de 100 metros donde él me pasaba el balón hacia adelante, yo corría, era un chavalín pequeñito, corría, le pasaba el balón a él y, bueno, eso a mí me pareció un contacto con el fútbol, bueno, no sé, yo me sentía cubala en ese momento, ¿no?, claro. Y, bueno, pues esa fue mi primera experiencia y luego, pues nada, te desarrollas como deportista, como atleta y al empezar en el periodismo yo empecé como colaborador de atletismo, es decir, a mí me contrataron en el diario de Barcelona que en aquel momento el director era un periodista muy conocido, Manuel Martín Ferrán, el jefe de deportes era Alex Botines y Alex, pues me contrató como colaborador de atletismo y yo escribí, digamos que yo tenía la doble función de que era atleta y luego escribía de atletismo, lo que me conllevó muchos problemas con la Federación Española de Atletismo. Hasta sanciones, digamos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué ocurría? Pues que al final en la redacción, pues había gente muy futbolera, había un exfutbolista del español, Alfonso Soteras, y, bueno, pues ahí en el fondo me inocularon una gran pasión por el fútbol, yo tenía la del atletismo y al final fueron conviviendo los dos. Y entonces son dos deportes que han ido bastante en paralelo, un poco como, digamos, en un caso la práctica y en el otro no la práctica, pero sí una relación muy estrecha. Claro, pero llama la atención, y lo digo con toda la sinceridad y con el corazón en la mano, y voy a aprovechar para poner una de las obras de referencia que tengo, Senda de Campeones, de la masía Alcán Nou, porque yo me lesioné de la rodilla hace ya un tiempo y el libro que me regaló mi mujer fue este. Y no te puedes ni imaginar la de conceptos, la de ideas que refleja esa obra. O sea, la he vuelto a revisar ahora otra vez, todos los subrayados, todas las pie de nota. Es que está de actualidad, o sea, es que es impresionante. Por eso te quería preguntar, ¿cómo llegas a esa radiografía tan exacta con ese cariño? ¿Con qué ojos se puede realizar una obra de este calibre? Y sobre todo, ¿cuánto de analista hay en ti? Porque verdaderamente es el análisis de un club de fútbol más espectacular que he leído en mi vida. No sé, yo parto, digamos, de un punto y es que yo creo que todas las disciplinas deportivas tienen rasgos comunes. Luego, existen unos rasgos específicos radicalmente distintos. Entre el tiro con arco y el alpinismo, pues evidentemente la especificidad es absolutamente contraria o distinta. Pero hay una serie de rasgos que sí son comunes y que te permiten, de algún modo, que si tú comprendes la esencia de un deporte, digamos, has dado un paso adelante para comprender la esencia de otro deporte, entendiendo que son específicamente muy distintos. Ese serie, yo creo que es un punto de partida que me beneficia el haber sido deportista en una disciplina concreta y comprender que al final no hay mucha diferencia entre un atleta y un futbolista. Más allá de las muchísimas diferencias que todos sabemos que existen, pero los comportamientos son similares. Luego, a partir de ahí, pues simplemente intentar comprender lo que es el juego del fútbol y para eso, pues simplemente aprender, aprender de los que más saben, ¿no? Es decir, bueno, no sé, yo tuve la pasión desde siempre de acercarme a los que sabían. En el periódico ya te he mencionado, pues a botines y a soteras y luego, pues acercarte a los que más sabían, ¿no? Me hice muy amigo de Lassi Kubala cuando Lassi estaba como seleccionador español. Él me tomó mucho cariño porque yo era, digamos, en ese momento era atleta y entonces nos íbamos a correr juntos. Recuerdo cuando íbamos con... Yo iba de periodista, digamos, siguiendo a la selección española y Lassi era el seleccionador y entonces eran otros tiempos, evidentemente, pero nos íbamos a hacer footing los dos juntos. Entonces ahí, pues, él te va contando cosas y tú, pues, las vas intentando absorber. Luego, como periodista, pues, claro, vives la época de Cruyff, de Cruyff jugador. Entonces, pues, Rhinus Michels te cuenta cosas, tú intentas aprenderlas. Johan te cuenta... Insisto, otros tiempos, ¿eh? Tú podías viajar con los jugadores y, digamos, si había otra relación. Pero Johan te cuenta muchas cosas, muchas interioridades del juego, me refiero, no de otro tipo de cosas. Y, claro, todo eso al final te va aportando y vas aprendiendo, simplemente aprendiendo. No, Kubala, Rhinus Michels, Cruyff... ¿Qué recuerdas? ¿Qué anécdota recuerdas? Como si la estuvieses viviendo. Yo recuerdo una que nunca he explicado porque no tiene ningún valor, pero me hizo mucha gracia, que fue un Barça-Madrid, no recuerdo de qué año, un Barça-Madrid, ya te digo, era en otros tiempos y se podía acceder a... Digamos, se tenía un acceso absoluto, ¿no? Pero es un Barça-Madrid donde Camacho marca Cruyff y, bueno, Camacho, en fin, era... Era duro. Y, bueno, le da patadas hasta en el carnet de identidad y acaban expulsando a Camacho porque, claro, era una cosa tremenda, era una época... Pues imagínate, ¿no? Camacho, Benito, que en paz descanse, precisamente, ¿no? Pues era una defensa muy dura y, bueno, expulsan a Camacho, ¿no? Y yo pienso, bueno, pues este tío se habrá ido al vestuario y dije, ah, pues bajo desde la tribuna de prensa del Camp Nou, bajo al vestuario del Camp Nou, ¿no? Y me meto en el vestuario del Madrid y me encuentro a Camacho en la ducha y entonces, pues nada, le pregunto ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es tal? ¡Ah, este hijoputa, el holandés este, que no sé qué, que al final... Pues nada, que al final ha podido conmigo, etcétera. Bueno, nada, o sea, la anécdota no tiene ninguna importancia salvo que, hombre, ahora nos puede chocar mucho, ¿no? Imagínate que ahora pudieses entrar en el vestuario de un equipo libremente y hablar con el jugador al que han expulsado, ¿no? Y que encima te reconozca que el holandés era demasiado bueno, ¿no? Claro. Pues nada, cosas de ese tipo. Eran otros tiempos, claro. ¿Y de Rinus Michel? Porque tal vez para los más jóvenes sea más desconocido. ¿De esa época alguna vivencia que recuerdes? Porque verdaderamente fue un antes y un después también, ¿no? Michel era muy seco, era verdaderamente el hombre de hielo, le llamaban, y era Mr. Marmol, creo que le llamaban, ¿no? Era realmente un tío muy seco, muy duro. Bueno, yo lo que recuerdo de Michel es que su gran aureola como ideólogo, como impulsor de la naranja mecánica del fútbol total, no sucedió en los años 70. No sucedió. Es decir, cuando Michel estaba en el Barça, bueno, había conseguido ya cosas, es decir, desde lo que consiguió en el Barça a lo que consiguió con la selección holandesa, etc. Había hecho cosas ya muy significativas, pero en ese momento no tenía un reconocimiento internacional como el que ha tenido después. Es decir, que yo creo que Michel sí que es un caso de los que la gloria y el reconocimiento le llegan muchísimo, muchísimo tiempo más tarde. No en su momento. Porque, en definitiva, es una cronología que puede desembocar saltando algunos matices y algunos nombres propios en un Barça que tal vez con Cruyff y después con Guardiola tenga sus nombres grabados en oro, ¿no? Tal vez esa trascendencia que tú la has vivido en primera persona, ¿no? ¿Qué fue para ti esa manera de viajar desde esos comienzos hasta, podemos decir, ese Barça dorado de Guardiola? Bueno, hay un hilo conductor. Yo creo que el fútbol tiene un hilo conductor desde mucho antes, ¿no? Tú has mencionado este, pero podemos encontrar muchísimos más, ¿no? Desde Jimmy Hogan, Hungría, el Bunderteam austríaco, la máquina de River, luego la Hungría de Kutti, en fin, hay muchos hilos conductores que se van juntando, ¿no? El del Barça es muy evidente porque, bueno, el Barça de los años 10, 20, 30, ya, digamos, es un Barça que apuesta claramente por el juego escocés de pases cortos y, digamos, que ya crea una identidad. Es, digamos, ahí a partir de Jack Greenwell, de Patulo, de Postoni, húngaro, digamos que ellos apuestan claramente por el juego escocés de pases cortos y rechazan por completo el juego, llamémosle directo, que era el predominante en Inglaterra, ¿no? Ellos apuestan por el juego escocés con resultados, bueno, pues correctos, pero no espectaculares. También es una época donde valorar los resultados no era sencillo, ¿no? Eso se interrumpe, pues, por diversos motivos y a partir de los años 50, digamos que reemprende con el Barça de las cinco copas, el Barça de Kubala, etcétera, etcétera. Y luego sí que a partir del 70, con Michels, Laureano Ruiz, Johan Cruyff y lo que ya conocemos ahora, pues es cuando, digamos, esa identidad se moderniza, toma cuerpo, se intelectualiza, que es algo muy importante en el fútbol, aunque yo creo que eso se le da muy poca importancia, a mí me parece que es muy trascendental el saber poner también palabras y conceptos a cosas que van ocurriendo. Digamos que ahí, pues, por ejemplo, Paco Seirulo es vital para darle cuerpo intelectual a este modelo de juego, a esta identidad. Y, bueno, pues eso desemboca finalmente con el pep team que todos ya, todos hemos visto y ya conocemos. Claro, a mí personalmente, te lo decía antes a micro cerrado, tu labor trasciende, yo creo que ya bastantes, bastantes años y los que nos quedan, porque has sido capaz de llevar, digamos, el fútbol de alto standing al gran público. Yo las obras tuyas, todas ellas tienen ese espíritu de ser muy didácticas, de hablar de tú a tú, de ser entendibles por todos. Creo que cualquier amante del fútbol que se acerca a tu obra puede descubrir táctica, técnica, principios del análisis, incluso de captación del talento. Y me ha encantado porque era uno de los temas que te quería comentar, Laureano, que tú lo mencionas en la obra, también es uno de esos, tal vez, posibles, grandes olvidados por el gran público y que tú lo llevaste a negro sobre blanco en la obra, ¿no? Te quería comentar esa trascendencia del mundo del fútbol en la literatura, ¿cómo encuentras la inspiración para tener esa magia constante? Bueno, yo no me considero, sinceramente, yo no me considero, o sea, a mí me gustaría ser escritor en el sentido de la literatura, digamos, entendiendo por literatura, pues los grandes literatos, los novelistas, la gente con una gran inspiración. Yo siento que no, que mis libros han sido simplemente reportajes, reportajes amplios, eso sí, porque todos ellos son de centenares de páginas y ni te cuento el próximo libro la de centenares y centenares de páginas, pero que son, yo creo que son más bien reportajes, ¿no? Es decir, que en este sentido es más periodístico que literario, o sea, no veo que sea, yo creo que no tienen calidad literaria en el sentido, en ese sentido de la literatura en mayúsculas, de las grandes novelas, etcétera. Yo creo que eso no, yo creo que lo que es es un reportaje periodístico muy extenso, profundos, hechos con un sentido, yo creo que positivo de las cosas, eso sí, pero no, pero más allá de eso, dentro de la humildad que por supuesto es algo que le caracteriza a mi amigo Martín, pero aconsejo que todo el que pueda se acerque a su obra para que entienda el trasfondo. Te iba a comentar porque, claro, lo que tampoco quiero es tenerte atado ahí a la pantalla toda la tarde, hay que entender el tiempo. Tenemos tiempo, con el confinamiento tenemos tiempo. Bueno, te iba a comentar porque es alucinante lo primero, el factor humano que he comentado a la cercanía tuya, cómo se le permite a una persona externa al mundo del fútbol entrar en un vestuario tan hermético como el de Pec Guardiola, cómo se consiguió aquello, qué trascendencia tuvo y cómo fue para ti ese año, porque prácticamente fue un año constante, ¿no? No, no, fueron tres años. No, no, no. Fueron tres años. Sí, bueno, claro. Uno por obra. Uno y dos. No sé, no tengo una respuesta porque no existe una respuesta porque en la vida hay veces que las cosas salen bien y hay veces que salen mal, ¿no? A ver, el Herpep nace, es decir, yo había publicado el libro que tú has mostrado antes, el de la Masía, que nació simplemente porque yo pensaba que ahí había, en la Masía había un trabajo profundo hecho durante décadas y que no existía ninguna obra que explicase eso. Por cierto, no tuve ninguna facilidad por parte del club, por parte del Barcelona, ninguna facilidad. Madre mía. Lo expliqué en su momento y lo vuelvo a repetir porque digamos que fue fue como sacarle una muela. Ahí lo que tuve fue facilidades por parte de las personas. Es decir, Ale Sanco, Albert Benalles, Albert Capellas, Guillermo Amor, Albert Puig, Guardiola, Tito Vilanova, que en paz descanse, Xavi, bueno, en fin, las personas individualmente facilitaron mucho. Johan, Laureano, pero el club como entidad digamos que las facilidades fueron nulas, ¿no? Salvo, pues, gente, insisto, individualmente, ¿no? Como Zubizarreta, que él sí se prestó muchísimo, pero el club como tal, como entidad, cero. Bueno, en cualquier caso, a mí me parecía que había material para intentar hacer una obra y ese fue el motivo. Pasó un tiempo, pasaron un par de años y pensé que, bueno, pues que tocaba hacer otro, pero no sabía, no sabía, estaba dando vueltas sobre, en esta misma mesa en la que me ves, la mesa de trabajo, sobre cuál podía ser el nuevo asunto y en ese momento se confirmó lo que ya intuíamos y era que Pep fichaba por el Bayern. Y, bueno, pues dije, caramba, ese es un tema. Y, entonces, mi idea era me voy a Alemania, veo los partidos desde fuera, desde fuera, como espectador, algún día podré tomar café con Pep, que yo le había conocido precisamente en el libro anterior de la Masía, le había conocido por vez primera y con eso, pues, compongo una crónica de la historia. Se lo conté a Manel Estiarte, que habíamos sido compañeros en los Juegos Olímpicos de Moscú. Ah, no lo sabía, vaya, qué bueno. Sí, sí. Manel, Manel es manresano, mi mujer es manresana, mis hijos son manresanos, pero, antes de eso, habíamos coincidido en los Juegos Olímpicos de Moscú. Ah, él participó en seis ediciones, él era un niño, él empezó en Moscú, me parece, con 17, 18 años y cuando acabó tenía 40, cuando acabó su participación olímpica. Entonces, con Manel, pues, nos hicimos amigos y somos muy amigos y, pues, le comenté a Manel esa idea que te explico. Claro, estábamos en enero de 2013, él, pues, se lo tomó como diciendo, bueno, pues, cuando llegue el momento en junio, pues, ya hablaremos y tal. Se lo planteó a Pep, Pep, pues, dijo, bueno, pues, vale, y a partir de ahí, pues, pues, fui el día de la presentación a Múnich, nos vimos, me citaron para la concentración en Italia, de pretemporada en el Trentino, fui y allí me encuentro con la sorpresa de que me dejan entrar. Y entonces me dicen, bueno, pues, no está mal la idea que has propuesto, pues, y entonces, pues, eso que ya cuento en el libro, me dijeron, pues, Pep se sentó en el banquillo, recuerdo ese banquillo porque, hombre, me dio un susto, ¿no? Porque, porque, estaba todo cerrado, el estadio del Trento era todo cerrado y, bueno, prensa afuera, etcétera, a mí me dejaron entrar, entonces me hacen sentar en ese banquillo y de pronto me siento y al lado están Matías Samer, el director deportivo y es Van Steiger. Entonces, claro, yo ya de entrada te también, claro, te tienes que sentar como muy correctito, etcétera, etcétera. Entonces, termina eso, viene Pep, termina el entrenamiento, viene Pep, se siente, me dice, mira, hemos decidido que sí, que entres, cuenta todo lo que tú quieras, yo no quiero saber nada del libro, no quiero saber lo que cuentas, lo único que te pido es que no mientas, o sea, que digas la verdad, escribe todo lo que tú veas, lo que tú escuches, lo que tú quieras y lo único que te pido es que no, no expliques fuera las cosas que, las cosas diarias que veas, claro, yo qué sé, cómo vamos a jugar el próximo partido, claro, habría sido un disparate, ¿no? Pues claro, yo es que me quedo tan, tan pasmado que evidentemente, pues, pues claro, digo, amén, y fue así, y así nació, así surgió el libro, y, hombre, los primeros meses está claro que me ponían a prueba, sobre todo al principio, es decir, por ejemplo, dos o tres días después de esto que te cuento, en esa semana de concentración, entonces, un día viene este arte y me dice, vamos a fichar a Tiago, ajá, entonces, pues claro, yo me quedo, hostia, Tiago, en ese momento eso era una bomba, ¿no? Claro. Y yo aún, yo aún ejercía de periodista, aún escribía en periódicos, en, bueno, en radios, etcétera, en televisiones, pues claro, eso era una bomba, a no sé qué fecha era, pues ponle 7 de julio del año 2013, vamos a fichar a Tiago. Vaya. Entonces, claro, yo me voy al hotel y digo, es que no se lo puedo contar ni a mi mujer. O sea, no, o sea, no, yo no sé si esto es una prueba o no es una prueba, pero yo no puedo contarlo porque como yo lo cuente, aquí se acabó. Se acabó, claro. Y entonces, pues nada, yo callado, me vuelvo del Trentino y una noche cenando en casa con mi mujer, en la radio y hago afichado por el Bayern. Y entonces, claro, bueno, si no, ya sabía, algo sabía. Y entonces, bueno, me fueron poniendo pruebas de ese tipo para ver si yo, pues hombre, era digno de esa confianza o no. Yo la verdad es que me comporté como es, ante una oportunidad de ese tipo no comportarse y no cumplir lo que te piden hubiera sido ridículo, ¿no? Y entonces, también eso es verdad que me fue apartando del periodismo porque a mí me colocaba en una situación complicada, es decir. Hombre, claro. Claro, si al final, antes de un, no sé, de un Bayern, Borussia Dortmund, te preguntan si sabes quién jugará mañana y tú evidentemente sabes quién jugará mañana porque has estado en los entrenamientos y has estado hablando con ellos y estás, y sabes la alineación, pues hombre, o te haces el tonto y dices que no sabes o te vas apartando del periodismo que es lo que, lo que hice al final que fue apartarme y digamos, pues no tener ese problema constante. Pero bueno, surgió así, el asunto fue así de sencillo. Y después mantenerlo tanto tiempo, ¿no? Al final, yo creo que le encontraste el gusanillo, ¿no? Sí, bueno, ese primer año fue apasionante porque claro, fue descubrir, pues eso, el vestuario de élite, hombre, descubrir a Guardiola en la interioridad del entrenamiento que es algo espectacular que cuesta mucho explicar y que además creo que aún quedan cosas por explicar porque es espectacular y eso fue vivir, pues como un sueño, sí, ese año fue un sueño total, ¿no? Y luego el gran temor de que ocurriría una vez publicado el libro. Ah, sí. Porque claro, eso fue un terremoto en Alemania, fue un terremoto, ¿no? Porque de pronto, pues el Bayer sabía que se estaba cociendo el libro pero no sabían que era tan, digamos, tan desde el interior. Pep cumplió su palabra, no quiso saber nada del libro, bueno, de hecho no se lo ha leído todavía y nunca quiso leérselo y cuando a veces, ya cuando fui adquiriendo confianza con él, pues hombre, había cosas que a mí me hubiese interesado consultarle, ¿no? de, pues yo qué sé, oye, ¿qué te parece si esto de fulanito lo digo o no lo digo? Ajá. Recuerdo un día en Stuttgart, después de un partido en Stuttgart que estuvimos juntos ahí una hora porque, no sé por qué, se retrasaban los jugadores y no salían y tal y le estuve haciendo varias consultas y me dijo, tío, el compromiso es que tú escribes lo que tú quieras pero es tu responsabilidad y yo no quiero saber lo que escribes y no quiso, no quiso. Su esposa Cristina sí lo leyó y lo estuvimos comentando, etcétera, pero él no quiso nunca leerlo y no, y bueno, yo cumplí mi parte y él cumplió la suya, sí, sí, pero, y luego, claro, ¿qué reacción habrá si me van a echar a patadas? Claro, podría haber sido, ¿no? Que de pronto, pues yo qué sé, la mujer de Pep o Estiarte o alguien del cuerpo técnico dijese, pero qué disparate ha dicho este tío que no sé qué, a este hay que cerrarle las puertas o que el club me hubiese cerrado las puertas, etcétera, pero no, la verdad es que la reacción de todo el mundo fue, en Múnich fue magnífica, los jugadores, pues, fabulosos, muy bien y, hombre, los dos siguientes años fueron igualmente apasionantes porque entonces ya me acostumbré, fue un vicio y entonces ya era, ya era, una semana en Múnich y otra en casa, iba a Múnich, esa semana de observación de todo y luego volví a casa y ahí escribía la, digamos, lo que había vivido y así surgió la segunda parte, lo de la metamorfosis. Fueron tres años apasionantes. Eso, y de ese viaje tan apasionante, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que primero que se te viene a la mente? Porque la anécdota del banquillo cuando llegas ha sido flipante. ¿Con qué te quedas de esos tres años? Yo me quedo con el, yo me quedo con Sabener Strase que era la ciudad, la ciudad deportiva del Bayern. Yo me quedo con, con, con esa percepción de, de llegar por la mañana a veces antes que nadie y mira que llegaban pronto los tíos, o sea, el cuerpo técnico llegaba pronto, algunos jugadores llegaban prontísimo, pero esa sensación de a veces en algunos, algunos días llegar antes que nadie y que solo estuviese el jardinero ahí regando y estar yo en la ciudad deportiva del Bayern esperando a que llegasen los chicos para, para empezar el entrenamiento y esa sensación de, en el fondo casi de formar parte. Claro. Evidentemente no formas parte porque tú no eres, no eres miembro de, de la plantilla ni del cuerpo técnico obviamente, ¿no? Pero, pero esa sensación casi de, de, de formar parte de esa, de esa familia que está ahí trabajando. Yo me quedo con eso, con el, con el, con ese olor de la hierba de Sabener Strass por la mañana. Madre mía, tiene que ser alucinante, ¿no? Esas horas de espera, minutos de, de tensión hasta que llegan. Bueno, luego hay una, hay una cosa ahí que es fabulosa, que es, eh, a Pep no se, no, en las conversaciones post-entrenamiento no le puedes seguir, no le puedes seguir y eso no lo digo yo sino que eso lo han dicho entrenadores, jugadores que, que digamos, han participado y que de esas conversaciones y cuando nos íbamos de allí a tomar un café o donde fuese decían, madre mía, lo que me ha costado seguirle a este hombre, ¿no? porque es un torbellino y porque en el fondo la cabeza le va más rápido que, que las palabras. Entonces, está intentando explicar cosas que él ve muy claras y que las palabras no son suficientemente válidas o, o rápidas como para que todos entendamos realmente lo que él quiere, lo que él quiere expresar y entonces se expresa muchas veces pues con onomatopeyas y dando cosas por supuesto y mucho eh, eh, y esto, eh, porque esto ya sabes tú que eh y tal y entonces tú vas diciendo que sí con la cabeza intentando, intentando recordar dónde estaba el lateral y dónde estaba el media punta y dónde estaba el interior y qué movimiento ha hecho el otro y cómo se cruzan y todo eso cuando todo eso terminaba que podía haber durado esa conversación esa conversación duraba podía durar media hora, tres cuartos de hora, una hora hasta que Estiarte Estiarte tenía un truco que era cuando ya se hartaba le decía al utillero que saliese a pedirle las botas a Peppa ¡Ah! Un truco que era un tío alto como una secuoya un tío de dos metros gigantón salía y decía ¡Pepp! Y entonces le gritaba y el otro decía ¡Ah! Las botas sí, sí, perdona y tal y cual y con eso se cortaba la conversación y ya digamos le mandaba a la ducha pero entonces el problema venía que cuando eso terminaba tú te ibas yo me acostumbraba a sentarme en un banquito fuera de la ciudad deportiva en Saber en Estrasse y entonces claro ahí acuérdate de todo lo que ha contado y entonces claro ahí pues con el entre el iPad el iPhone la libretita apuntando notas apuntando conceptos intentando recordar claro lo que buenamente podía recordar de todo aquello que él había contado sobre cómo tenía que ser el movimiento de los laterales y de los interiores etcétera etcétera entonces eso eso para mí es lo que más me ha quedado Sí esa es la obra qué capacidad de síntesis ¿no? porque son tantos conceptos para además alguien que que no procede del mundo del fútbol como eres tú pero creo que eso es justamente lo que le ha dado una objetividad a tu obra que cualquier persona que se acerque lo ve exactamente como lo vería en este caso el propio Pep Guardiola ¿se repite el patrón me parece de personas que tienen muchísimas ideas muchísima creatividad en el caso de Pep Guardiola antes me comentaste algo de Cruyff ¿crees que que puede haber ese paralelismo entre la manera de los dos técnicos de ver el fútbol y de tener esa creatividad constante? No no eran muy diferentes muy diferentes a mí Guardiola sí me recuerda mucho digamos este fenómeno es muy parecido al de Ferran Adria el cocinero Ferran además habla no diré que tartamude pero vamos rápido casi ¿no? entonces Ferran tiene tiene ese mismo esa misma problemática y es que el cerebro va a una velocidad y y el y el lenguaje va a otra a otra velocidad diferente y entonces él tiene que dar por supuestas muchas cosas para que tú puedas captar eso en cambio Johan no Johan era Johan era casi 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 lo opuesto Johan Johan bueno Johan era un genio tan genio tan pero tan genio que yo creo que hablaba en aforismos casi ¿no? fíjate que cada cada frase de Johan es un cada frase de Johan es un aforismo ¿no? o sea cada frase si yo tengo el balón tú no lo tienes ¿no? entonces ya con eso él no necesita decir mucho más él toda su filosofía ya va ya va ya va ya va en eso es decir yo prefiero ganar 5-4 que 1-0 pero ahí termina él él no habla mucho más él ya te dice eso y punto ¿no? entonces eran muy distintos porque Johan era ya te digo un genio y digamos que él lo hace todo por intuición por por genialidad y Pep yo creo que Pep no es un genio en este sentido Pep es mucho más un tipo un currante es decir bueno habría que definir qué es un genio el genio era Einstein ya lo sé pero quiero decir Johan sí tenía rasgos geniales de de tener inspiraciones geniales Pep yo creo que no no tiene esos rasgos Pep es un currante es decir Pep empezó el confinamiento y empezó a haber partidos te hablo de hace un mes va a haber partidos y puedes preguntarte ¿y para qué? ¿para qué? quiero decir porque cuando empieza el confinamiento no sabemos cuándo termina ni cuándo terminará ni qué partidos habrá no sabemos nada pero él empieza a ver eso y digamos que él cuando llega a la solución que nosotros llamamos genial de no sé cualquiera pues sale a jugar contra en Old Trafford contra el Manchester United y hace tal cosa y mete a Sterling de falso 9 y a eso le llamamos genial pero eso el proceso es de trabajo es decir él ha analizado partidos y partidos ha visto 12 partidos del Manchester United sabe perfectamente todo hasta el último detalle y a partir de ahí toma la decisión que nosotros llamamos genial pero es un es un fruto de un trabajo en cambio Johan a Johan no le hablases de verse ni un partido de Manchester United Johan era que ahora te contaré una anécdota Johan era quién es este quién es el que mejor se desmarca del Atlético de Madrid Manolo ¿no? pues ¿cómo lo resolvemos? no marcándole y ya está ya está es decir Johan no sabía ni quién era Manolo le habían hablado a él le habían dicho que el mejor era Manolo porque se desmarcaba muy bien y entonces la solución para evitar eso es pues no le marcamos no le marcamos con lo cual si no le marcamos no se puede desmarcar punto exacto digamos habría llegado a la conclusión de no marcar a Manolo después de ver 12 partidos del Atlético de Madrid y ver que lo mejor es hacer tal cosa son procesos totalmente distintos te cuento esto de Manolo porque hace poco cuando 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 el Madrid y Manchester City ya no sé en qué mes era eso en febrero o en marzo no sé no sé cuándo fue al día siguiente entrenó el City entrenó en el Wanda en el campo del Atlético de Madrid que el Atlético se portó muy bien les dejó todo y estaba Manolo y entonces 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 empezaron a contar la anécdota de Manolo con Johan y eso me hizo mucha gracia pues ya se juntaron todos ellos y empezaron a hablar de todo eso de Johan de Manolo del desmarque bueno fue muy divertido qué bueno qué bueno siempre sobre todo el camino que has trazado es súper diáfano una genialidad innata y una genialidad con el trabajo duro de ese día a día de no dejar nada por casi por vislumbrar con el análisis en este caso y al final tú crees que cuando se habla del FC Barcelona se puede decir que hay un ADN Barça ahora que está tan digamos en tela de juicio a nivel internacional trabajar en la cantera lo que era ese romanticismo por la cantera tú crees que y extrapolo la pregunta al fútbol internacional que tú conoces también crees que ese ADN se puede volver a recuperar si hay sitios todavía que lo mantienen ADN por cantera hombre yo a ver primero yo creo que el concepto de ADN no no es no es el correcto en el fútbol es decir no yo creo que no existe un ADN de nada en el digamos que sea aplicable al fútbol yo creo que sí lo que sí hay son señas de identidad que conforman unos determinados modelos de juego o unos determinados modelos de formación el del Barça sí es muy evidente digamos sus señas de identidad en el juego como te he dicho pues ya se remontan desde 1910-20 evidentemente con paréntesis con lagunas con caídas y con modificaciones pero hay una trayectoria común que desemboca en digamos en el Barça de Guardiola y que luego continúa también con modificaciones con variaciones etcétera ahí sí que hay unas señas de identidad las señas de la cantera del Barça hay una primera época muy buena que es esa época de los años 50 donde se donde digamos se consolida mucha gente de casa bajo un concepto muy que digamos hace mucha mucha fortuna en el Barça durante muchos años que es portero y defensas y medios de casa y delanteros de fuera digamos ese vendría a ser un poco el el concepto que ellos aplican de hecho bueno pues el Barça de las cinco copas si repasamos Ramallets en la portería Gensana Olivella Gracia Segarra Vergés toda esta gente digamos es en la parte de atrás y en la parte de inicio de construcción pero por delante está claro pues ya está Kubala Cox Seabor Eulogio Martínez etcétera es decir que ese concepto de la gente de casa atrás y la gente de fuera para digamos que sea la guinda del ataque luego a partir de Laureano y Johan digamos que la cantera del Barça sí que toma una una dimensión metodológicamente seria que digamos que en los últimos 20 años pues ya ha adquirido esa velocidad de crucero muy coherente con la identidad de juego que ha tenido momentos extraordinarios el momento de 2010 con Messi Xavi Iniesta en el Balón de Oro y momentos de bajón pues con pérdidas de jugadores con pérdidas de algunas señas de identidad en el juego etcétera etcétera yo creo que básicamente eso se mantiene no hay muchas grandes canteras en el mundo que puedan ser identificadas por por modelos de juego muy claros es decir hay una por ejemplo hay una gran cantera en el Real Madrid que tiene otros conceptos y otros objetivos tan legítimos como cualquier otro pero digamos que en cuanto a modelo de juego es mucho más difícil de describir y lo mismo y lo mismo te diría en en el resto de Europa y probablemente y probablemente en el futuro no no se identifiquen muchas más canteras con un grande señas de identidad porque vayamos a un fútbol más ecléctico muy mezcladas las identidades y donde sea muy difícil que un club o un país pero un club pueda desarrollar su identidad de una manera muy rotunda desde la formación hasta el primer equipo interesante interesante porque al final los mercados futbolísticos cada vez que se abren yo creo que nos pueden ir vislumbrando un poquito el futuro hay mercados en los que se fichan defensa a precios de delanteros veremos cuál es el futuro hay jóvenes promesas que se fichan ya a precios de crack en definitiva mucho por ver y por analizar me quedo con un Martín Martín porque me has dicho antes y te lo tenía que preguntar el factor humano porque hablabas de este arte dentro del cuerpo técnico de Guardiola la relación tuya con él en un cuerpo técnico de élite cómo de importante es la confianza el rodearte de gente que al final sabes que no te van a fallar cuánto hay de eso en la élite yo creo que yo creo que eso es vital es vital es decir vamos a ver el fútbol de élite el fútbol este del que estamos hablando de Real Madrid Barcelona Manchester City Liverpool Bayern etc es un fútbol muy igualado si lo miramos si fuéramos capaces de tomar una cierta perspectiva hacia atrás veríamos que está realmente igualado sí que un año la Champions la gana un equipo otro año lo gana otro equipo la liga inglesa la liga alemana la liga bueno la alemana es la que más predominio la alemana y la italiana la que más predominio tienen pero la liga española pues tiene alternativas etc esa diferencia de quién se lleva un título u otro le acaban marcando pequeños detalles de los jugadores y a veces de los entrenadores pero lo que marca el digamos la la estabilidad de un equipo en la élite evidentemente son su capacidad financiera para fichar a mejores futbolistas pero también la estabilidad de sus cuerpos técnicos es decir hoy todos elogiamos que Jurgen Klopp es una maravilla el Liverpool ganará la liga inglesa si es que se acaba la liga inglesa algún día etc etc es el campeón de Europa etc pero es el mismo Klopp que llegó a Liverpool hace no sé si cinco años debe hacer o cuatro años y medio y que se pasó mucho tiempo a dos velas no sólo no ganando títulos sino ni siquiera aspirando a ellos ni de lejos ni viéndolos ¿dónde está su éxito? pues aparte del fichaje de grandes jugadores que marcan diferencias en esa estabilidad que el club le ha dado de poder seguir con su proyecto adelante y ese proyecto sólo se puede llevar hacia adelante durante años si estás rodeado por un cuerpo técnico del que te puedas fiar fiarse no significa que te hagan la pelota fiarse significa que sean fieles y que sean fieles en la crítica también porque lógicamente pues el entrenador también se equivoca entonces pues que haya gente a tu alrededor que te diga en qué te has equivocado cuándo te has equivocado y que por otro lado pues sean fieles en el concepto tradicional de la palabra fieles que no te estén traicionando ante el club porque entonces esos proyectos no se pueden sostener y de hecho yo creo que bueno en fin yo creo que es es obvio que los proyectos que mejor se sostienen en el tiempo son esos donde el entrenador y su cuerpo técnico son gente sólida coherente y fiel entre sí y que durante un tiempo razonable pueden llevar adelante el proyecto y es en el caso de Pep yo creo que que sobran las palabras ¿no? su cuerpo técnico se ve cada vez que hay un reportaje o en la propia obra tuya se refleja esa fidelidad esa manera de trabajar de ir todos a una y además de hacerlo siempre con perspectiva te iba a preguntar también porque soy fan de cierta revista que tienes tú de Tactical Run yo creo que cualquier amante del deporte puede asomarse a sus páginas y ver distintas perspectivas donde jóvenes autores autores contrastados en definitiva siempre tienes una una oportunidad que ofrecer porque es una maravilla ¿cuántos de tu bagaje de los libros anteriores desde la Masía con los de Pep hay en esa revista? ¿cuántos de ese espíritu permanece en ella? Hombre, mucho porque digamos la revista no es más que bueno es un proyecto que nació que muere este año ya anunciamos en enero que en diciembre de este año terminábamos el proyecto después de siete años que lo terminábamos porque ahora las cosas van muy bien desde el punto de vista de las ventas de los socios de de las suscripciones de de la economía y por tanto como iba todo bien pues era un buen momento en enero para anunciar que doce meses después lo íbamos a cerrar y bueno es una una decisión muy a contracorriente muy poco habitual en estos tiempos pero nos parecía que que era lo que había que hacer y en la revista bueno hay mucho de mucho de mucho evidentemente de de los de mi manera de entender cómo debe ser el periodismo aplicado al deporte ¿no? por suerte he encontrado muchísima gente que que opina lo mismo es decir a pesar de todos los pesares de lo que se dice de de cómo está el periodismo en el mundo que está muy mal bueno también también hay cosas que están muy bien y es que hay mucha gente que está interesada en en explicar y describir lo que ocurre en la actividad deportiva yo he tenido la suerte pues de de encontrarme con mucha gente de este tipo que que ha sabido pues explicar y escribir y radiografiar pues qué hace fulanito qué hace menganito que cómo es este equipo cómo es el otro cómo fueron los grandes maestros del pasado etcétera etcétera y ahí en la revista pues sí claro hay mucho de hay mucho de todo esto sí 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 y muy contento porque hombre el proyecto no sólo ha ido bien en los en el sentido de lo que te acabo de contar sino que también ha ido muy bien en cuanto a bueno pues a la percepción a la percepción que han tomado las los protagonistas pues futbolistas entrenadores de mucho prestigio que que no algunos no algunos no los puedo ni mencionar porque alguno me lo prohibió incluso no me lo prohibió pero me dijo no digas que yo soy suscriptor no lo digo pero algunos que hacen que te hacen mucha ilusión que sean suscriptores de la revista y eso pues ha sido muy 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 halagador